En el ejercicio de ver, cuando uno ve a la computadora o ve al celular, agacha la mirada, pero cuando uno alza los ojos para ver la pantalla, el simple acto es diferente, hay una apertura distinta y eso yo creo que repercute a la manera en la que nos acercamos a este medio. Pues Oaxaca Cine es un proyecto que inició por el deseo de crear un espacio que nos permitiera ver películas, pero también un espacio en el que nos pudiéramos encontrar, en el que pudiera haber como diálogo y finalmente en el que pudiéramos aprender y conocer más sobre el cine. La diversidad en tener una, en primer término, el tener una gama lo más amplia posible de propuestas tanto formales como temáticas, como directoras y directores que nos presenten propuestas que puedan llegar a ser incluso contradictorias. Yo creo que en primera instancia eso es algo que busco mucho para atraer actualmente a la pantalla dentro de Oaxaca Cine, encontrar a aquellos directores que están tratando de, de alguna manera, romper un poquito con las convenciones del quehacer y cuando digo romper con esas convenciones me refiero a que yo como espectadora pueda sorprenderme de lo que estoy viendo y que de repente me permitan conocer un poquito más sobre el lenguaje cinematográfico. La vez, y creo que fue como mi primer viaje o el segundo viaje que hice yo sola fue a Oaxaca y llegué sin conocer a nadie y el lugar me fascinó. Y entonces en ese viaje que hice, que fue un viaje corto de quizás una semana, unos diez días, me propuse y dije quiero regresar, quiero regresar a conocer más, a pasar un tiempo un poco más largo y así fue, regresé y ya después me quedé. Yo he pensado si no viviera en Oaxaca en dónde viviría y no se me ocurre. No hay otro lugar en el que yo me sienta más, más contenta, más plena, aún con todos los problemas que pueda haber en la ciudad, en el estado, pues son parte de la vida y yo creo que es mucho más lo que me permite aprender que lo que yo me quejo de esos problemas, como en todos lados los hay. Entonces yo creo que Oaxaca es mucho más fuerte y más rica que los problemas que pueda tener. Oaxaca es mucho más fuerte y más rica que la vida y más rica que la vida y más rica que la vida y más rica que la vida.